Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde casa, esperando que se encuentren súper, súper bien. Vamos a este tutorial súper rápido, súper fácil. Espero que les guste cómo hacer una canción desde cero en Audacity. Aquí va, súper fácil, súper sencillo. Entran ustedes a esta página audacityteam.org y ustedes podrán encontrar acá abajo la descarga de Audacity para Windows, Mac y para Linux. ¿Verdad? Fácil, sencillo, no importa en dónde estén, pero igual, hoy lo vamos a explicar con nuestro queridísimo Windows 10. Acá está Audacity. Bueno, después de ello, después de haberlo descargado, lo instalan y después de instalarlo, se van a mi primer video, que sería este, le dan acá en este link y les va a tirar esta dirección donde van a descargar una carpeta. ¿Verdad? Esa carpeta se va a abrir y adentro de la carpeta, vamos a ver si la encontramos por acá. En esa carpeta, ustedes van a encontrar esto que dice audacity.exe. Ustedes ejecutan eso y automáticamente les va a salir este programa. ¿Verdad? Entonces, vamos a importar nuestra pista, la que ya hemos descargado de YouTube, la que ya hemos pedido a un amigo que nos la haga y la vamos a seleccionar, la vamos a arrastrar sobre la barra y le vamos a dar acá encima y la soltamos. Muy bien, después de eso, nosotros ya tenemos la opción de escuchar nuestra pista. Quiero que escuchen esta pista, no sin antes le vamos a cortar un pequeño pedacito por acá para que no se escuche tan esperado eso. Ok, quiero que escuchen esto muy bien. Ok, ahí está esa partecita, esta es una canción que se viene más adelante, así que ustedes al pendiente porque al final hay una sorpresita de este video. Bueno, les cuento ahora para grabar este cosito de por acá, le vamos a grabar nuestra voz. Entonces, vamos a ver qué pasa por acá y dice así. Tú me miras pensándote, tú me miras amándote, es que no te quiero perder. Tú me miras pensándote, tú me miras amándote, es que no te quiero perder. Ok, ok, ya está la canción por allí, así que se ha grabado este pequeño pedacito, el primer canal y pues la verdad no se escucha tan bien, no se escucha tan bien porque, o sea, está recién grabado y ahí está nuestra voz. Muy bien, ahí está la primera parte, ya está grabado y toda la onda, súper fácil, súper rápido. Ok, ahora lo que va a pasar con este pedazo del canal, si ustedes quieren, sáltenlo hasta los siguientes dos minutos o antes tal vez, porque vamos a ir al proceso rápido, que siempre se le hace al canal. Si es primera vez que ven uno de mis videos, suscríbanse, activen la campanita en este momento, lo que yo estoy hablando, porque vamos a entrar a la parte de la edición de la voz, de cómo arreglar la voz. Ahora, primero vamos con la reducción del ruido, nos acercamos, control, subimos la barrita del mouse, le damos hacia adelante y seleccionamos esta parte de por acá, le damos por ahí, efecto, reducción de ruido, obtener, doble clic, se selecciona todo, control, F para volver a la normalidad todo. Y de ahí le damos efecto, reducción de ruido, aceptar, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a cargar esta parte, la seleccionamos, reducción, obtener, doble clic otra vez, le damos acá, reducción de ruido, y allí está. Después de ello, nos vamos con lo que es la compresión, tal y como está acá, le damos a aceptar, después de haberlo comprimido, esto es sólo para hombres, ¿verdad? Las mujeres no, porque pueden arruinar el canal, porque es sólo para los bajos. Aumento de bajos, nos vamos por acá, en la ecualización, le damos aquí, en donde dice Bass, Bust, le bajamos un poquitín, y le damos a aceptar, después de eso, nos vamos por acá, a ecualizar de nuevo, le damos Treble Bust, aparece esto, tal y como está, lo dejamos así, después de ello vamos, nivelamos, después de ello le damos normalizado, tal y como está acá en estos números, y listo. Ya nos quedó nuestra voz mucho mejor, quiero que la escuchen, no es tan bueno el audio, porque no estoy grabando directamente el audio del computador, pero suena así. Listo, ya está, esa parte allí quedó, bueno, es muy fácil, es muy sencillo, ahora le vamos a agregar el toque que a veces necesitan nuestras canciones, o nuestra voz, no todos tenemos una voz, tú me miras pensándote, y ya, ay, qué bonito canta, no, algunas personas lo necesitan, algunas otras personas no lo necesitan, así que ustedes, no tengan penas, si lo necesitan, úsenlo. Estoy atreado a Autotune, le vamos a bajar por acá, un 5, vamos a ver, ahí está. Yo lo voy a dejar tal y como está, porque como es una prueba, no estoy justo en mi nota, no estoy viendo qué ondas, aunque podría ser mayor o menor, no sé, pero igual, eso no lo vamos a tomar ahorita, porque estamos viéndolo de nuestra canción, cómo la vamos a hacer, cómo es que lo estamos haciendo. Hay un video que explica cómo podemos encontrar nuestra nota de voz, y es acá, o sea, lo buscamos por acá, lo buscamos por acá también, do, re, mi, fa, sol, la, sí, ¿verdad? Ahí está todo. Ustedes pueden ir a una escuela de canto, aprender, porque hay mucha gente, es que no sabes usar la audacity, que no, puedes usar la Autotune, para acá, que no te van a hacer mamadas. No, lo importante ahorita es que ustedes tomen esto como un consejo. Ustedes ven cómo se la soluciona con el Autotune y todo el rollo, porque ustedes, más que nadie, se saben su nota de voz, ¿verdad? Entonces le damos a aceptar, ya nos queda, la vamos a escuchar con el Autotune puesto, a ver qué pasa. Vamos a ponerla solita, para que suene raro y feo. ¡Suena! Tú me miras pensándote, tú me miras amándote, es que no te quiero perder. Bueno, como pueden escuchar, allí ya tiene el Autotune. Ustedes lo van a modificar como a ustedes les guste, ¿verdad? O si no quieren, no se lo pone. Yo lo voy a dejar ahí con el Autotune, para que suene así. Igual, la canción en sí, cuando vaya a salir, pues ya no va a sonar tan feo. Justo ahora tengo gripe y estoy dando, pues, pena. Entonces, ahora, la seleccionamos, le damos Control-D y se duplica automáticamente. Seleccionamos esto, le ponemos acá un Delay, si a ustedes no les aparece, ya saben qué proceso hacer. Descargar primero desde la página, descargar luego desde mi video, instalar las dos cosas, instalar el Lame, en donde ustedes lo van a encontrar. Ya les dije por ahí un video también, que es este, para poder exportarlo luego, pero eso lo vamos a ver después. De momento estamos viendo esto, ¿verdad? Bueno, ya está, le damos el Delay y ya nos aparece el Delay. Aquí yo le voy a bajar menos 10 y a este le vamos a poner menos 6, porque es lo que yo uso, es lo que yo considero con mi voz. Ustedes saben el volumen de su voz, ustedes lo van a escuchar en sus bocinas y se van a dar cuenta de cómo es el asunto. Listo, ya quedó. Quiero que lo escuchemos. Tú me miras pensándote, tú me miras amándote, es que no te quiero perder. Tú me miras pensándote, tú me miras amándote, es que no te quiero perder. Bueno, allí está. Ya tenemos esa primera parte, luego grabamos el coro, después del coro grabamos una estrofa, después otro coro, un par de cositas por allí, otro corito y listo, ¿verdad? Terminamos súper rápido nuestra canción, ya lo hicimos, dedicamos tiempo. Ahora viene la parte de exportar. ¿A dónde la vamos a pasar? Hay un video, como les dije, que sería este, ¿verdad? En donde ustedes pueden ver cómo vamos a exportar ya después de haber hecho nuestra canción totalmente arreglada, así como está por acá. Entonces, nosotros después de tener todo esto, ya vamos a poder tener esto acá arreglado y lo vamos a exportar. Bueno, la primera opción es que si la canción es solo de ustedes, entonces van a darle archivo, exportar y le ponemos previo, ¿verdad? Porque este es un previo nada más que ustedes van a escuchar. Lo vamos a guardar, no se olviden que en mp3 limpiamos por acá. Ustedes ponen artista, nombre de pista, título de álbum, tan, 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 tan. Aceptar, aceptar y luego se va a exportar. Entonces, esta parte es donde ustedes exportan su canción como persona, como solo ustedes. Ahora viene la parte de hacer un junta internacional. Si ustedes quieren participar, acá abajo voy a dejar mis redes sociales. También voy a dejar mi correo electrónico. ¿Esto para qué? Aquí se viene lo bueno. Bueno, ya grabamos esta parte en donde queríamos entrar, donde queríamos cantar con Selvin la voz y estamos participando. Entonces, ¿cómo le van a hacer ustedes para enviarme la parte en donde ustedes quieren cantar? Bueno, por ejemplo, que tú que me estás viendo, dices, bueno, yo quiero cantar esa parte. Tú me miras pensándote, o yo no sé cómo te salga, como Luis Parce, tú me miras pensándote, bebecita. Entonces, ¿verdad? Ya llega la parte en donde yo quiero enviar esta voz ya arreglada, ya bonita, ya todo el Rolling Stone. Entonces, simple y sencillamente corto la pista, como se dieron cuenta, y luego exporto, ¿verdad? Exportar y se le da ahora canal de voz 1, por ejemplo, ¿verdad? Y le da a uno guardar, aceptar, aceptar y listo. Ya se exporta solo la voz, ¿verdad? Ahora, los que quieran participar en esta canción, esta canción se va a lanzar próximamente. Si este video llega a los mil likes, la subo. Ahora si no, pues entonces, vamos a esperar de aquí a cierto tiempo, vamos a darle... de aquí a finales de mes y todo el mundo se suscribe al canal. Entonces, yo les voy a hacer participar. Ahora si no, del 29 de julio en adelante, ustedes van a tener una fecha específica para que se lance mi canción, ¿verdad? Si llega a los mil likes, entonces ya saben que se va a lanzar. Nada más este video que estoy subiendo, llegue a los mil likes. Ahora, si no, pues entonces yo después del 29 de julio voy a lanzar la canción, una fecha específica que me va a dar mi productora. Entonces, escuchemos esto fácil y sencillo. Esta es nuestra pista en donde suena, no hay nada, que se escuche. Este es nuestro previo. Estas son nuestras voces. Y listo. Bueno chicos y chicas, una que otra muchachita que ande por ahí, un joven por ahí también. Saluditos desde Guatemala, los aprecio mucho. Favor, suscríbanse a mi canal y pues más adelante tendremos más video, más contenido y también vienen sorpresas. Quiero aprovechar este momento para saludar a unos amigos que no pueden visualizarme, pero pueden escucharme. Quiero que sepan que los aprecio mucho. Estoy ensayando el tutorial que les quiero hacer a ellos. Así que pues, muchas bendiciones. Salvin la voz para todos ustedes y hasta la próxima. Bye, bye.